Entonces, para todo esto debemos intentar seguir una buena estructura de creación, tenemos que tener ese plan, tenemos que aprender a hacer las cosas de cara a generar los mayores resultados posibles y que tenga un sentido y que también tenga un sentido para nuestros usuarios, ¿vale? Y para ello, la clave siempre es ir pasando en los contenidos desde propuestas más genéricas hasta propuestas más concretas. Y esta es la clave para que cualquier contenido que hagamos, cualquier copy que escribamos, cualquier guión que diseñemos, cualquier carrusel que hagamos, tenga éxito. Y es que nunca podemos empezar dando la solución al problema. Imaginad que yo te quiero contar cómo, una cosa muy tonta, cómo conseguir que tu perro se siente. Algo muy tonto, ¿no? Entonces, en lugar de decirte yo, a lo mejor te puedo dar el gancho que la primera frase sea, ¿quieres aprender a que tu perro se siente en menos de tres segundos? ¿O quieres que tu perro te haga siempre caso cuando le ordenes que se siente? Eso es la pregunta y ahí hemos captado la atención. Está perfecto. Pero si yo te doy la respuesta inmediatamente después, mi retención es muy pequeñita. Estoy dándote muy poco tiempo dentro de la red social. A un contenido no le interesa que alguien esté tres segundos mirando un tuit, un carrusel o un vídeo. Lo que le interesa a la red social es que ese tiempo sea lo más grande posible. Por lo tanto, la idea sería, ¿quieres que tu perro aprenda a sentarse siempre que se lo pidas? ¿Sabías que durante mucho tiempo los perros no estaban recibiendo órdenes? Sí, esto es una evolución que ha habido durante los últimos siglos y que ha hecho que cada vez hayamos aprendido a educar mejor a nuestros perros. ¿Mola o no mola? Si quieres aprender a que tu perro se siente, solo tienes que seguir este pequeño truco. Coge una salchicha y dile que se siente. Lo que sea. Pero te he dado la solución al final. Al final de todo. Es donde yo tengo que dar la solución. Porque necesito que la gente se quede leyendo. Tampoco podemos pasarnos de listo y estar derivando mucho a la solución mucho más tarde. Pero sí que es cierto que tenemos que jugar con eso. De hecho, no sé si alguno por aquí habrá visto alguna vez TikTok. Pero si lo habéis visto, seguro que habéis visto algún momento que pone algo como te voy a enseñar no sé qué. Y luego, como que no pasa nada y te están poniendo como contexto. Espera, espera, espera. Es solo para esto, para el tema de la retención. Porque saben que cuanto más tiempo estés esperando, ese vídeo va a funcionar mejor. Y esto es algo que tenemos que tener claro cuando creemos cualquier tipo de contenido. Si es un carrusel, la respuesta final lo planteamos en la última imagen, en la última diapositiva. Porque es importante. Si es, por ejemplo, en LinkedIn, a LinkedIn lo que mide es que tú pulses en el botón de leer más. Por lo tanto, no puedo dar la respuesta antes del botón de leer más. Tengo que plantearte la pregunta, hacer una pequeña introducción y luego más abajo darte esa respuesta. Porque LinkedIn sabe que cuando la gente pulsa en leer más en un contenido, es que ese contenido realmente es interesante. Por lo tanto, va a promocionar más internamente aquellos que pulsen mucha gente en el leer más que en el que no. Y luego, además, si hay comentarios y están todo este tipo de cosas, pues oye, mejor que mejor. Pero es importante que sepamos hacer esto y cómo gestionarlo. Y bueno, mucho cuidado porque además, precisamente esto, es la diferencia a la hora de plantear cualquier copy para cualquier anuncio. Mientras que en lo orgánico vamos de lo genérico a lo particular, en la publicidad vamos de lo más concreto a lo más general. ¿Por qué? Porque en la publicidad, cada segundo que nos están mirando, en la publicidad, cada instante en el que nos están prestando atención, nos está costando dinero. Y como nos está costando dinero, es importante que solo hagan clic. Que solo vean los cinco primeros segundos, más allá de los cinco primeros segundos, que es donde nos cobran las personas que realmente están interesadas. Ahí no me interesa mantener a mucha gente. Me interesa mantener única y exclusivamente a la gente que está dispuesta a comprarnos, a la gente que está preparada para darnos su dinerico al final. Entonces tenemos que entender esto porque son dos maneras diferentes de aproximar los caminos y que es muy importante tenerlo claro. Gracias. 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 Gracias.